Hola amigos, aquí estamos en Atelier Manos a la Obra, para mostrarte y enseñarte cómo hacer estas bellas gimnaldas. Podrás decorar todas las gimnaldas que quieras, es una forma muy fácil de poder hacerlas. Acompáñanos y te mostraremos. Materiales, tijeras, un lápiz, la tela y el molde. Ponemos el molde en nuestra tela y procedemos a dibujarla. Ahora pasaremos a recortar. Te aconsejo que tengas dos tijeras, una grande y una pequeña, para que las detalles las puedas hacer con la más pequeña y no tengas ningún problema. Una vez que ya tengas todo recortado, siempre recuerda guardar los pedacitos. Siempre para algo te pueden servir. Ahora, vamos a despejar un poco. En nuestra cubeta, vamos a dejar nuestro angelito y vamos a proceder a echarle nuestra entretela hidrosoluble que está disuelta en esta porción con agua. Humedecemos bien nuestro angelito. Incluso, con nuestros dedos podemos preocuparnos de que quede toda la superficie bien húmeda o bien impregnada de este material. Esto funciona como una laca o como un almidón, así que es muy fácil para poder esparcirla. Una vez que ya está lista, preocúpate de limpiarte los dedos para que no te queden los dedos pegotes. En un trozo de goma eva. Vamos a proceder a enlazar nuestro angelito. Doblemos bien las puntitas, que es lo de donde corresponde. Y vamos a poner nuestro angelito encima de la goma eva. Entonces, para poder secarlo bien y que no se nos vuele, le vamos a poner alfileres por toda la orillita. Una vez que ya tenemos todo nuestro angelito con los alfileres en nuestra goma eva, vamos a proceder a secarlo con el secador. Una vez que ya está seco, y como nos damos cuenta, es porque como que cambia de color. En este caso, yo te estoy trabajando con tela Osnamburgo o Crea, que es muy similar. Aquí le falta un poco, ¿ven? ¿Se notan el cambio de color? Entonces, vamos a proceder a secar esta última parte. Una vez que ya estén secos tus angelitos, puedes pasar a decorarlos. En este caso, bordaremos uno con montasillas rosadas, y el otro haremos trabajos con nuestro hilo de texur. Miren qué bello el color perfecto para nuestro ángel. Recuerden que si van a bordar con mostacilla, tengan su platito de terciopelo, para que a estas no se les oscura arrancarse. No se les oscura arrancaren. En este caso nosotros las vamos a ir bordando a una equidistancia Sin mucho dibujo ni preparación Solo vamos a ir aplicándolas Si ustedes tienen hilo transparente también lo pueden hacer Para nuestro segundo angelito ocuparemos nuestros hilos de texur En este caso este precioso hilo dorado metalizado Perfecto para la ocasión Una vez terminado nuestro festón con nuestros hilos metalizados de texur Pasaremos a ponerlas en la guinalda de luces Para poder coserla Ustedes van a tomar aquí ¿Cierto? Y van a rodear por ejemplo de esta forma Con la aguja Cuidado con las alitas que no se estropeen Quizás una buena opción es ir dejando una luz Una por medio para que no quede tan saturado Porque si no ellos se van a topar con sus alitas Así que ahora procedemos a coser el segundo Ya tenemos terminado por lo menos esta maqueta A ver Vamos a apagar la luz Y ver como nos queda Como ves Cada angelito tiene su propia personalidad Vamos a ponerlo Miren que bonito va quedando Espero que te haya gustado Y nos sigas en Instagram Fanpage TikTok Youtube En Atelier Manos a la Obra Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!